la responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Senur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. En Senur Radio, las noticias de multinoticias, resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo, dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia. Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad. Multinoticias. 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 Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes Es una bendición compartir con ustedes La noticia de Montería, Córdoba, Colombia y el mundo Les saludamos en la Coordinación Sonora Masters en Un Radio, Carlos Vidal Santos En la Supervisión Gerencial, Jairo Aníbal Doria En la Dirección de Multinoticias, este servidor Edgar Francisco Estudillo Vázquez, Periodismo al Servicio de la Paz y la Comunidad La Grata Compañía de Luis Rodríguez Amigas y amigos oyentes Hoy es jueves 14 de junio del año 2018 Ha comenzado el Mundial Rusia 2018 Recordamos los siguientes hechos que fueron noticia El 14 de junio a través de la historia de la humanidad El 14 de junio del año 1777 En Estados Unidos El gobierno adoptó la bandera de las 13 barras horizontales Azules y blancas Y del cuadro lleno de estrellas 1777 El 14 de junio de 1864 Nació el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer Aquel que descubrió, trató Y además de eso experimentó varias soluciones al problema del Alzheimer Dejó un legado grande en materia teórica El 14 de junio de 1928 Nació el médico político y guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara El 14 de junio del año 1938 La productora editorial Action Comics Presentó en sociedad a Superbam El hombre de acero El 14 de junio del año 1948 Nació el empresario Productor de televisión Patrocinador de Miss Universo Y actual presidente estadounidense Donald Trump Por eso le estamos enviando un saludo de felicitación A Mr. Trump El 14 de junio de 1949 Nació el productor de cine y guionista colombiano Luis Ospina El 14 de junio del año 1993 en Viena Se realizó la primera conferencia mundial de derechos humanos Hoy se celebra el día mundial del donante de sangre Ha bajado el número de donantes de sangre en el mundo Es difícil ya conseguir un donante de sangre Ha comenzado el mundial de fútbol Rusia 2018 18 con una goleada 5 a 0 de Rusia El equipo local Arabia Saudita Bien amigas y amigos aquí en Multinoticias Le damos públicas gracias a Dios nuestro Señor Por la vida que nos da Por el día que está acabando Por la noche que llega Por las puertas que se abrieron Por las puertas que se cerraron Por el trabajo, la familia, el techo, la alimentación y el bienestar El Señor es misericordioso El Señor bendice A los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos Personas mayores, hombres y mujeres Amigo oyente le invitamos a caminar de la mano del Señor Actuar con honradez De manera justa y responsable Respetando los derechos de los demás y cumpliendo sus deberes El Señor le guiará en sus sueños objetivos y proyectos Saludo muy especial a amigos como Osvaldo Acosta Que nos escuchan a Yapel Deider María Vuelvas en el municipio de Montelíbano El amigo Gacique Jorge Durango Allá en el municipio de Puerto Libertador El doctor El doctor José Meraliano Olivero Mediatra aquí en el barrio La Castellana Horacio Garenica y Domingo Ayala Espitia En el municipio de Boñitos Hoy Álvaro Ortega De Azo Comunal Planeta Rica En el municipio de Planeta Rica Gatia Sandoval Marina Díaz Marcela Olmos En la barriera izquierda del río Sinú Un abrazo muy especial para los amigos que nos escuchan en el barrio La Charme El doctor Carmel Otero En la ciudad de Cali Fundación Valle de Lili Un abrazo muy especial igualmente para los amigos que nos escuchan en la ciudad de Bogotá Doctor Julio Paterdina Doña Marta Paterdina Victoria y familia Un abrazo especial Para Esperancita Estudillo que nos escucha en la ciudad de Popayán Un abrazo para ti Esperanza, para Álvaro, para los demás amigos La doctora Fanny Cisneros nos escucha en la ciudad de Cali Bien amigas y amigos Las seis doce minutos Cuando faltan menos de setenta horas Menos de setenta horas Para la apertura de la segunda vuelta presidencial de este domingo diecisiete de junio en Colombia La expectativa generalizada en las dos campañas crece de manera estresante A tal punto que dirigentes y centenares de ciudadanos de base Reconocen que hay agotamiento masivo Cansancio Y deseos porque este ciclo político termine cuanto antes y se conozca el nombre del ganador Dirigentes de las dos campañas dijeron que si bien es cierto Hay interés colectivo También hay agotamiento masivo A estas alturas de la campaña Ya todo está dicho y falta poco por decir En medio de la alta dosis de desinformación y fuertes ataques que se han presentado en las redes sociales La situación de estresa ha llegado a tal situación que un ciudadano Presentó una tutela porque las dos campañas lo tienen estresado y lo enfermaron Ya ha pedido la intervención de los dos candidatos para que cesen los ataques en las redes sociales Voceros de la empresa privada dijeron que allí también se presenta una notoria parálisis En diferentes frentes de la economía Y un bajón considerable en renglones que son vitales En el sector oficial por cuenta de la ley de garantías Y de la expectativa reinante hay una serie de programas De acciones de proyectos paralizados Y todo parece girar en un mismo círculo Hay una modorra extraña En Córdoba Donde ganó la Colombia Humana de Gustavo Petro en la primera vuelta Los seguidores de Iván Duque se han propuesto ganar en la segunda vuelta Ya han apelado a toda la maquinaria En los diferentes municipios para hacerse a la victoria La instrucción, la orientación de los dirigentes políticos es clara Todos los mandatarios que pertenecen A los partidos de la coalición que respalda a Iván Duque Deben apoyar al electorado En la logística y el transporte necesarios Por su parte los seguidores de Gustavo Petro y Ángela María Robledo También duplicaron esfuerzos y trabajan de manera persistente Con el propósito de alcanzar Una cifra muy cercana a los 400.000 votos Dicen que la van a superar Desde la Colombia Humana se desplegó un gran esfuerzo colectivo Apelando a la solidaria respuesta del electorado Van a acudir a las urnas de manera masiva y espontánea Sin pedir daniva, sin exigir transporte Ante la revetida de la maquinaria Dirigente de Cordobeses con Petro Solicitaron una noveduría especial De los entes de control Ante los informes existentes Sobre la manifiesta intención de varios alcaldes De disponer de recursos oficiales Para utilizarlos el día de las elecciones De manera irregular Trascendió que en dos municipios Dos alcaldes y descrupulosos Hicieron contrataciones sospechosas Con empresas de transporte Que serán utilizadas El domingo para movilizar electores Ya la queja está En la Procuraduría General de la Nación Con pruebas Videos y fotografías En cuatro alcaldías El rubro de imprevistos Y también los recursos Destinados A los damnificados por el invierno Ha sido utilizado Para adquirir comida En grandes proporciones En un municipio del San Jorge Fueron contratados Seiscientos almuerzos Supuestamente dirigidos A la población Afectada por el invierno Pero no Eso es para el grueso De electores Fotografías y videos Filmados en las viviendas De cinco alcaldes Demuestran a las claras Que hasta en esos lugares Y que hasta esos lugares Han llegado Durante los últimos Tres días Centenares de mototaxistas Van a ser contratados Por los mismos mandatarios Con el propósito De mover electores El domingo Tres gestoras sociales Vieron sorprendidas En actividades Abiertamente proselitistas Y contratando Transporte colectivo Para el domingo A nombre de las alcaldías Que orientan sus esposos Seis alcaldías Se volvieron En los últimos días Directorios políticos Pues a esas dependencias Han ingresado Desde el martes pasado Toda clase de personas En procura de ayuda económica Para votar el domingo Ya es voz populi Que en una de esas alcaldías Desde hace dos días El mandatario Está repartiendo Entre veinte y cincuenta mil Pesos por elector Además hay quejas De funcionarios subalternos Sobre alcaldes Que han hecho reuniones Del personal Para exigirle votar Por Iván Duque So pena de perder el puesto Dirigente de Cordobeses Con Petro Solicitaron a la gobernadora Encargada Sandra de Villarruiz Domar las medidas Pertinentes Para evitar estos desafueros Y garantizar un debate Electoral Con transparencia Voceros de la MOE Recordaron Que el que abinase O presione Por cualquier medio A un sufragante Cone El objetivo De obtener apoyo O votación Por determinado Candidato Lista de candidatos Vote en blanco Por los mismos medios Le impida El libre ejercicio Del derecho Al sufragio Incurrirá en prisión De 4 a 9 años Y multa De 50 a 200 Salarios mínimos Legales Mensuales Vigentes La pena Se aumentará De la mitad Al doble Cuando la conducta Sea realizada Por un servidor Público Al referirse A la corrupción Del sufragante Las autoridades Recordaron Que el que celebre Contrato Condicione Su perfección O prórroga Brometa Pague O entregue Dinero Dádiva O ofrezca Beneficio Particular O en favor De un tercero A un votante Con el propósito De sufragar Por un determinado Candidato Partido Corriente Política O para que lo haga En blanco Se abstenga De hacerlo Incurrirá En prisión De cuatro Ocho años Y multa De doscientos A mil Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes Líderes Populares Que tuvieron La oportunidad De llegar A algunas Lujosas Viviendas De montería Constataron Grabación En manos Que allí Se les está Ofreciendo Dinero En efectivo A electores Que llegan Con plantillas O con planillas Todas Estas situaciones Según Dirigentes De la Colombia Humana Sirven Simplemente Para Fortalecer Lo que ellos Llaman Un fraude Anticipado En las Selecciones Del domingo Las seis De la Tarde Y veinte Minutos Seis De la Tarde Y veinte Minutos La Delegación Departamental De la Registraría Nacional Del Estado Civil Dijo Dijo El mapa Electoral En Córdoba Respecto A las Elecciones Del pasado Mes No sufre Mayor Variación El delegado De Registrador Nacional Del Estado Civil John Jairo Guzmán Benítez Señaló Que El número De Puesto De Votación Mesa De Votación Jurado De Votación Es El Mismo El potencial Electoral Es El Mismo Los jurados Que Actuaron En las Pasadas Elecciones Sencillamente Deben Presentarse El Próximo Domingo Como Habían Sido Notificados Porque Fueron Advertidos Que Participarían En la Primera Y En la Segunda Vuelta De Presentarse La Segunda Vuelta El Doctor John Jairo Guzmán Benítez Hizo Un Especial Llamado A Los jurados De Votación Para Que Cumplan Con Los Horarios Establecidos Sobre El Particular Dijo Que No Hay Traslado De Ningún Puesto Por Temas Que Guarden Relación Con El Invierno Especialmente En el Municipio De Ayapel O En Algunos Municipios De La Cuenca Del Sinú Y Tampoco Por Problemas Derivados De Orden Público No Hay Traslado De Ningún Puesto De Votación O Reubicación De Ningún Puesto De Votación Sobre El Particular John Jairo Guzmán Benítez Delegado Del Registrador De Estad Civil Manifestó Precisó Y Señaló Escuchemos Si señor Efectivamente Hay que significarle A todos los Amables Ollentes Que Aplica La Misma Logística Que Tuvimos Para El Pasado Mayo Donde Realizamos La Primera Vuelta Recordemos A los Jurados Que Tienen Una Cita Igualmente Porque Fueron Nombrados Para Primera Y Segunda Vuelta Por Lo Tanto Deben De Presentarse A la Misma Hora En Los Mismos Puestos De Votación Donde Fueron Citados A los Ciudadanos Recordemos Les Votan En La Mesa Que Votaron Para Elecciones De Primera Vuelta Por Lo Tanto Se Pueden Dirigir Allí Mismo Porque De Congreso A La Primera Vuelta Hubo Variaciones En Cuanto A La Mesa No En Cuanto Al sitio De Votación Por Seguimiento Electoral Que Se Han Hecho No Se Ha Presentado Ninguna Queja Ningún Reclamo En El Sentido De Que Le Diga A Ustedes Que Habría Problemas En Alguna Parte Del Departamento Como delegado Hemos Asistido A Comités Municipales Igualmente Se Vienen Celebrando A Nivel Departamental Le Significamos Que Hay Completa Normalidad En Cuanto A La Logística Y Los Asuntos De Municipales Delegado Escúcheme Recordemos El Potencial Del Departamento De Córdoba Y Cuantos Puestos Van A Funcionar Tenemos Para El Departamento Del Córdoba Que Pueden Votar 1 Millón 231 Mil 078 Subragantes Colombianos Que 292 Puestos Que Tenemos En Departamento De Córdoba Habrá Indudablemente Protección De Autoridad Militar Protección De Autoridad Policiva La Fiscalía Y Toda La Estrategia Que Se Trazó Para La Primera Vuelta Tenemos El Acompañamiento Como Siempre De La Policía Nacional En Las Zonas Urbanas Y En Las Zonas Rurales Tenemos La Vigilancia Y Custodia De Los Documentos Electorales Por Parte De La Fuerza Pública Y La Armada Donde Aplica Está El Mismo Dispositivo De Seguridad Logístico El Mismo Acompañamiento Por Parte De Las Alcaldías En Lo Que Corresponde Al Transporte De Los Pliegos Electorales Esto es De Poner A Disposición Los Vehículos Para Que Nuestros Delegados De Puesto Realicen La Labor Que Corresponde A Los Testigos Electorales A Los Testigos Electorales Alguna Recomendación Claro Que Se Capaciten En La Mejores Posibilidades La Organización Electoral Está Presta A Capacitarlos Que Acudan Al Registrador Respectivo Nos Interesa Mucho La Vigilancia Que Realicen Por Parte De Los Partidos Y Campañas De Ambos Partidos Y Que Hagan Su Labor Como Corresponde De Vigilancia Del Proceso Para La Seguridad Y La Tranquilidad Del Evento Electoral Él Es El Delegado Del Registrador Nacional Del Estado Civil El Doctor John Jairo Guzmán Benítez Lo Han Escuchado Ustedes El Mapa Electoral En Lo Que Tiene Que Ver Con El Funcionamiento Del Proceso El Domingo Puestos Mesa De Votación Jurados Testigos Es Sencillamente El Mismo Claro Que Las Dos Campañas Se Han Enmerado En Aumentar El Número De Testigos Electorales Ayer Por Ejemplo Varios Abogados Dictaron Una Capacitación Especial A Testigos Electorales De Centro Democrático En El Auditorio De La Cámara De Comercio Pude Pude Dirigentes Del Partido De La Ude Centro Democrático Del Partido Conservador Desmovilizados Igualmente De La Saucé Todos Ellos Capacitándose En El Tema De Testigo Electoral Oído Ayapel Las Autoridades Militares Asestaron Un Duro Golpe Al Clan Del Golfo En Este Municipio Al Capturar Alias El Zarco Uno De Los Peligrosos Delincuentes Que Figuraban En El Mosaico De Los Diez Más Buscados Del Departamento De Córdoba El Comando De La Brigada 11 Del Ejército En Boletín Oficial Señala Que En Desarrollo Del Plan De Operaciones Victoria Plus En Contra Del Clan Del Golpo Y Con Objetivo De Desarticular Todos Los Venómenos Criminales Que Afectan La Jurisdicción Tropas De La Décima Primera Brigada Adscrita A La Séctiva División Capturaron Alias El Zarco Sujeto Que Se En En Cartel Agrega El Boletín Oficial Que Los Hechos Se Presentaron En El Municipio De Ayapel Al Oriente Del Departamento Yo Diría Al Sur Oriente Hasta Donde Llegaron Los Uniformados Guiados Por Información De Inteligencia Militar Y En Desarrollo Del Control Militar De Área Dentro Del Plan Orus Que Se Está Ejerciendo En La Región Fue Así Como El Gaula Militar Bajo Cauca Después De Varias Noches De Infiltración Ubicaron La Finca Donde Se Encontraba Gustavo Hernando Medina Trujillo Gustavo Hernando Medina Trujillo Conocido Con El Alias De El Zarco Quien Es Integrante Del Clan Del Golfo Y Cuya Función Era De Cobrar Las Extorsiones A Comerciantes Ganaderos Y Finqueros De Toda La Región No Solo De Ayapel Sino Del Bajo Cauca Antioqueño Y De Municipios De La Subregión Del San Jorge Su Perfil Delictivo Lo Llevó A Estar En El Cartel De Los Van Buscados De Córdoba Y Era Además Requerido Por La Fiscalía 143 Por El Delito De Concierto Para Alenquiri Agravado Agrega El Comunicado Que Las Tropas De La Décima Primera Brigada Pretenecientes A La Séptima División Continuarán Con la Acción Unificada Soportada En Esfuerzos Conjuntos Coordinados E Interinstitucionales A Fin De Cumplir La Misión Constitucional Y Lograr Un Control Institucional Del Territorio Aquí Veo Precisamente El Mosaico De Los Más Buscados Y En Efecto Allí Alias El Zarco Está En La Parte Superior Primer Grupo De Cuatro De Los Más Buscados Del Departamento Luego Se Presenta La Captura De Este Personaje Que Ya Se En A A Buen Recuerdo Y Detenido En La Cárcel Las Mercedes Con Posibilidad De Ser Enviado A La Cárcel De Pedregal En Medellín Las 6 De La Tarde Y 29 Minutos 6 De La Tarde Y 29 Minutos Un Abrazo Muy Especial A Los Amigos Que Me Están Escuchando En El Municipio De Boñitos Don Carlos Gamboa En La Ciudad De Medellín Salud Cordial Para Usted Elizabeth Troches En La Ciudad De Barranquilla El Doctor Ronald Jiménez En El Sector De Santa Elena Igualmente Carlos Naranjo En El Sector De El La Quito También Agradezco La Sintonía De Pedro Kerguelen En El Sector Del Barrio Los Laureles De Montería Oído Montería La Feria Nacional De La Ganadería Que De Acuerdo A La Programación Oficial En Su Versión 58 Comenzará El Próximo 19 A Las 7 De La Mañana Con El Ingreso De Animales E Instalación De Están Comerciales Y Que Se Prolongará Hasta El 24 De Junio Con 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 Múltiples Promete Ser Una De Las Más Variadas E Importantes De Los Últimos Años De Acuerdo A La Proyección Y A Proyección Que Le Da El Secretario De Desarrollo Económico De La Gobernación Del Departamento De Córdoba El Doctor José Jaime Tobías Cogocho Quien Ha Invitado Hoy A Los Cordobeses A Todas Las Familias Del Departamento A Gozarse La Feria Que Nos Une La 58 Versión De La Feria De La Ganadería En El Coliseo Miguel Villamil Muñoz El Doctor Tobías Cogocho A Propósito Manifestó Precisó Y Señaló Escuchémoslo Saludar A todos Los Ollentes Si Ya Estamos Preparados Tenemos Todo Listo Para Iniciar El Día Martes 19 Con La Mejor Feria Ganadera Del País La Feria Que Nos Une Quiero Aprovechar Y Extender La Invitación Que Se Vinculen Todos Los Cordobeses A Que Participen Con Las Familias Tenemos Múltiples Eventos Tenemos Encuentros Nacionales Encuentros Internacionales Como Lo Es De De Búfalo Como Lo Es De La Raza Guiri Bucerá Tenemos Encuentros De Jueces Tenemos Jueces Internacionales Los Mejores Jueces Para Juzgar Guiri Bucerá Como Lo Es Doble Propósito Que Se Están Marcando Tanto En Nuestro Departamento También Decirlo De La Raza Brahman Que Somos Líderes A Nivel Nacional Los Ganaderos De Nuestra Región Tienen Una Excelente Genética Entonces Tendremos También Remates En Los Cuales Se Puede Adquirir Esa Genética De Alto Valor También Quiero Invitarlo A Que Tenemos Conferencias Tenemos Festivales Gastronómicos Tenemos Múltiples Eventos Festival De Vaquería Festival Canino Entonces Múltiples Eventos En Los Cuales Podemos Participar Y Disfrutarlos En Familia Entonces Que Se Vinculen De Manera Activa A La Feria Los Esperamos A Todos ¿Recuerda Usted El Número De Ejemplares Participantes Y Los Están Bueno Vamos A Contar Con La Participación De Más De 1200 Ejemplares En El Recinto Ferial De Las Diferentes Razas Además También Tenemos Algo Innovador Vamos A Gana Cuál Son Esas Virtudes Cuáles Son Esas Propiedades Que Tienen Cuál Fueron Las Ganancias De Peso Qué Raza Son Qué Cruces Tienen Cada Una De La Raza Y De Esa Manera Que También Nuestros Niños También Puedan Aprender En Esas Jornadas Académicas De La Vocación De Nuestro Departamento De La Vocación De Sus Ancestros Que Somos Un Departamento Por Excelencia Ganadero Entonces Aprovechar Y Que De Los Niños Que Vayan Y Asistan A La Feria Puedan Conocer Toda Esta Esta Gran Vocación De Nuestro Departamento Como Es Tradicional La Gobernación Tiene Su Stand Si Claro La Secretaría De Desarrollo Económico Tiene Un Stand La Gobernación De Córdoba En La Cuál Se Vinculan Los Pequeños Productores Los Campesinos Que Esta Es Una Feria En La Cual Ellos Son Un Pilar Fundamental Entonces Para Ofrecer Sus Productos Para Que El Departamento Sirva De Vitrina Para Que Vengan Las Personas Que A Nivel Nacional De Otros Departamentos Como También Internacional Como Ya Lo Dije Que Tenemos Unos Encuentros Puedan Ver Y Los Campesinos Mostrar Todos Todos Los Productos Que Trabajan Todos Esos Productos Que Labran La Tierra Y Además Las Artesanías Que Tenemos En Nuestro Departamento Que Es Muy Fundamental Y La Gastronomía Que Se Da En Este También El Ministro De Agricultura Que Día Viene Y Va A La Conferencia Que prometió Bueno Contamos Con Que Se Tiene Acá En La Gobernación En Los Bajos De La Gobernación En La Iglesia Contamos Con La Presencia Del Ministro El Día Jueves Y Viernes Este 18 De Junio El Departamento Cumple Un Aniversario Más De Su Fundación A Este Aniversario De La Fundación En Que Condiciones Desde El Punto De Agropecuario Llega Somos Potencia En Varios Renglones Varios Sectores Productivos En Los Cuales Nos Identificamos Somos Pioneros Somos Líderes En Marcarlo En El Sector Agropecuario Se Vienen Trabajando Se Vienen Fortaleciendo También De La Mano Con Con El Nivel Central O Nivel Nacional Venimos Trabajando Con Todos Ellos Y La Idea Es Que No Solo En Este Año Sino En Que Todos Podamos Seguir Afianzando Y Seguimos Manteniendo El Reglón Productivo Y Ese Empuje A la Economía De Nuestro País Dárselo El Departamento De Córdoba Pioneros En La Ganadería Vacuna Pioneros También Tengo Entendido En Todo El Proceso Organizativo Gojalero Pioneros En Apicultura También Si Bueno Somos Por Excelencia Ganadera El Departamento Que Lidera Somos También Los Principales Que Tenemos Mayor Número De Productores De Miel Así Lo Es Como También Marañón Tenemos En Número De Quinos También Somos El Departamento Con La Mayor Población En Fin Son Muchos Los Sectores Que Lideramos Desde Departamento De Córdoba Pues Todos Los Productores Con Ese Gran Esfuerzo Con Esa Dedicación Que Nos Posicionan A Nivel Nacional En Los Primeros En Los Primeros Rangos Si Señor Allí Está La Invitación Del Doctor Tobias Cogollo Secretario De Desarrollo Económico Y Agricultura De La Gobernación Del Departamento Tal Como Lo Había Señalado Él Pues Habrán Importantes Eventos Yo Diría Que Todos Los Días Hay Un Espectáculo Central Hay Un Evento Especial El Martes Acto De Innauguración Siete De La Noche En La Carpa Académica UPV De Coalición Miguel Villaville Muñoz El Miércoles Para Asistir Instalación Del Quinto Encuentro Nacional De Creadores De Búfalos Evento Académico Alianzas Que Construyen A las Seis De La Mañana A las Siete De La Noche También El Miércoles Quinto Encuentro De Creadores De Búfalos A las Die De La Mañana Tenemos Igualmente Festival Caballo De Baquería Cinco Y Treinta De La Tarde Prista Principal El Jueves Veintiuno De Junio Como Acto Central Juzgamiento De Quinos Trocha Y Galope Aznales Bulares Y Capores De Trocha Y Galope Cuatro De La Tarde En La Prista Principal Homenaje A la Cincuenta Y ocho Feria Nacional De La Ganadería Y Arreinado Nacional De La Ganadería En Sus Cincuenta Años Show De Juegos Pelotécnicos Seis De La Tarde En El Parque Laureano Gómez Para que no se Me confundan Esto está El Jueves Veintiuno De Junio El Viernes Veintidós De Junio Juzgamiento De Hembras Panam Macho Gir Y Cucera De Nueve Y Treinta Tres De La Tarde Además Una Serie De Conferencias Muy Importantes Especializadas El Sábado Veintitrés De Junio Juzgamiento De Macho Brahman Hembras Yeriguserat También Ese Día El Sábado Gran Remate De Cabezal Sala De Remates Coliso De Ferias El Domingo Veinticuatro Que es Un Día De Gran Congestión Hay un Festival Gastronómico El Cordero La Más Rica De Todas Las Carnes Asado De Cordero Patagónico Pista De Ovinos Once De La De Mañana Visita De Las Reinas Al Coliseo De La Mañana Premiación De Los Concursos De Ordeño Están Comerciales Para De Campeones De Dos A Tres Y Treinta De La Tarde Otro Concurso De Ovejeritos En La Pista Ovina Jugamiento De Quinos Trote Galope Y Capones Trote Galope De Diez De La Mañana A Dos De La Tarde Y La Salida De Ejemplares Ese Día A Las Ocho De La Noche Prácticamente He Repasado Lo Principal He Dejado Las Conferencias Por Aparte De Esta Feria Ganadera La Quincuagésima Octava Feria Ganadera De Montería En El Parque Simón Bolívar Se Viene Cumpliendo La Feria Artesanal 150 Artesanos Allí Congregados Hasta Ahora Se Me Queja Me Dicen Que No Les Ha Hido Muy Bien Que El Invierno Que Las Ventas Están Bajas Pero Que Esperan Que Todo Mejore Magdalena Flores Presidenta De La Asociación De Artesanos A Propósito Nos Comenta Nos Dice Y Nos Manifiesta Magdalena Gracias A Dios Pues Todas Las Cosas Están Saliendo Bien Espero Que Ya Esta Semana Arranque Bien La Feria Artesanal Invito A Toda La Ciudadanía Del Municipio De Montería Del Departamento De Córdoba De Colombia Turistos Que Vengan Y Visiten La Feria Artesanal Donde Van A Ver Cosas Hermosas Y Pueden Llevar Su Detalle También Tenemos Dulces Típicos Para Deleitarse Es decir Visitenla Y Miran Que Lo Bueno Que Está La Feria Artesanal ¿Cuántos Artesanos? Hay 150 Artesanos De Varias Partes ¿No? Sí De Varias Partes Del País Y Así Que Los Invito Para Que Participen En La 34 Feria Artesanal Aquí En el Parque Simón Bolívar Bueno ¿Hasta cuándo Va La Feria ¿Cuáles Son Las Expectativas Que Ustedes Tienen En Estos Días Bueno Nuestra Expectativa Es Que De Colombia Y Turistas Y Todos Que Visiten Las Ferias Artesanal Otra Expectativa Sería La Feria Ganadera Que La Feria Ganadera A pesar De Que Por Allá Los Eventos Lo Hacen Aquí En El Centro Y Eso Nos Favorece A Nosotros Que Todos Los Eventos Que Hay El Reignado Nacional De La Ganadería Pues A Nosotros Nos Va Bien A Nosotros Acá También En La Feria Artesanal Entonces Yo Espero Que Con El Poder De Dios Todo Nos Salga Bien El Invierno ¿Les Ha Afectado En Algo? Bastante Pero Quien Puede Con El Poder De Dios Y Con La Naturaleza Claro Pero Optimista En Todo Si Optimista Si Yo Tengo Mucha Fe Que En Esta Semana Ya Todo Va Arrancar Bien Doña Magali Flores Optimista Diseña A mal Tiempo Buena Cara Hay Que Trabajarle Al Tema Los Amigos Del Reynado Nacional De La Ganadería Dicen Que Ya La Programación Está Lista Y Se Están Haciendo Esfuerzos Grandes Para Garantizar La Participación Del Mayor Número De Municipios En La Gran Parada Folclórica Que Es Uno De Los Espectáculos Del Reynado Nacional De La Ganadería Ricardo Machado Me alegra Saludarlo ¿Cómo Está Usted? Lo He Visto Lo Observado Bien 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 110 Kilos Indica Buena Vida Buena Vida Juan Miguel Ramírez Me alegra Saludarlo Juan Miguel Nago Nago Nagoberto Kerguelen Desde el Dorado Nagoberto Un saludo Muy Especial Lucy Gómez Un abrazo Para usted Lucy Gómez Como Estamos Por allá Por la Castellana Me alegra Saludarla Un abrazo Un abrazo Muy especial María Acosta Que bueno María Acosta Que nos esté Acompañando La Información Mayito Acosta Las 6 44 Minutos 6 44 Vamos a Mensajes Institucionales Y Comerciales Mi Querida Lucy Y Regresamos Con Toda La Información En CENUR Radio Las Noticias De Multinoticias Resumen Informativo Del Acontecer En Montería Córdoba Colombia Y El Mundo Dirige Y Presenta Edgar Francisco Estudillo La Voz De La Experiencia Multinoticias Periodismo Al Servicio De La Paz Y La Comunidad Que Colombia Lo Sepa Montería Está De Fiesta Ven Conoce Su Feria La Feria Ganadera Ven Visita El Sinus Y Podrá Conocer Gente Amable Y Sincera Como Nuestro Sinus Ven 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 A La Feria Del Sinus Gózate Las Fiestas Del Río La Feria Y El Reinado Nacional E Internacional De La Ganadería Por www.senusradio.com Ven 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 A La Feria Del Sinus Planeación Y Gestión Para Desarrollo Regional Un Compromiso Con La Comunidad Amusim Acompaña A Los Municipios Entidades En La Dirección Y Ejecución De Planes Amusim Asociación De Municipios Solidarios Y Sostenibles Amusim Desde La Sabana Se Transmite Una Señal Que Se Siente Y Se Escucha En Todo Lugar Es El Encuentro De Dos Mundos Que Vienen Y Van Tradiciones Y Acordeones De Culturas Y Valores Cenur Radio El Contenido Que Te Va A Costar Cenur Radio Te Informan Tienes No La Vas A Cambiar Desde Córdoba Mi Tierra Se Transmite La Señal El Encuentro De Dos Mundos Cirú 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 El Encuentro De Dos Mundos Sur Sur Poyos Y Desechables Del Cirú Donde Podrás Encontrar Pollo Entero Pechuga Pernil Visto Pescado Alas De Pollo Colombina Y Todo Lo Relacionado Con Desechables Visítenos En la calle 22 Diagonal Al Colegio Militar Teléfono 185 11 24 Sur Poyos Y Desechables Del Sinú Y Desechables Del Sinú Por compras Superiores A 30 Mil pesos El Domicilio Es completamente Gratis Desde la Perla Del Sinú Montería Colombia Escuchas Escuchas www.sinurradio.com Estación Online Sinú Radio El Encuentro De Dos Mundos En Sinú Radio Las Noticias De Multinoticias Resumen Informativo Del Acontecer En Montería Córdoba Colombia Y El Mundo Dirige Y Presenta Edgar Francisco Estudillo La Voz De La Experiencia Multinoticias Periodismo Al Servicio De La Paz Y La Comunidad Mi Gracias Mi Gracias A los Amigos Que se Mantienen En La Sintonía Don Francisco Arteaga En El Barrio Minuto De Dios Saludo Muy especial Igualmente Al Colega Roberto Castillo De La Revista Expectativa Al Profesor Ramiro Guzmán Catedrático De La Universidad Del Sinú En Materia De Comunicación Social María María Costa Cómo Estaba Marieto Al Lucy Gómez Igualmente Isabel Vaquero Mil Gracias Por su Sintonía Oído Lo que En su Último Boletín Instituto De Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales IDEAM Reiteró Que se Mantiene La Alerta Roja En La Cuenca Del Río San Jorge Y sus Afluentes Debido A Los Altos Niveles Que Tiene Esta Importante Artería Fluvial El IDEAM Recomendó A los Habitantes De Los Sectores Contiguos En Municipios De Puerto Libertador Montelíbano Apartada Ayapel Hacer El Monitoreo Permanente La Recomendación También Se Extiende A Cuatro Corregimientos Del Municipio De Buenavista Coyongo Puerto Córdoma Los Ambos E Isla Roja Además Se Insiste En Mantener También Monitoreo En Las Quebradas San Lorenzo Y Los Caños Los Ambos Y Las Catas Hay Que Mantenerse Alerta Dice Y Además De Esto Tomar Medidas De Prevención Ante Cualquier Creciente Que Se Venga Las 6 50 Minutos Me Recuerdan Que Este Fin De Semana Los Próximos Días Hay Fiestas Del Buyerengue Allá En Puerto Escondido Del 21 Al 24 El Festival Del Buyerengue Del 22 Al 24 En Paso Nuevo San Bernardo Mi Querida Lucy Gómez Festival Del Cangrejo Azul Para que Invite Luego Viene Viene Feria Ganadera Del 19 24 Más Tarde Llegará El Festival De San Pelayo No Pueden Quejarse Los Rumberos La Gente Fiestera Buyerengue En Puerto Escondido Cangrejo Azul En Paso Nuevo San Bernardo Del Viento Festival Del Mar En Moñitos Del 23 Al 25 El Festival Del Mar En Moñitos El Reinado De La Ganadería La Feria Ganadera Y Además de eso Luego Terminamos Rematamos Con El Festival De San Pelayo Las Artesanas Y Artesanos Provenientes De Varios Departamentos Del País Están Allí En La Plaza De Bolívar Exponiendo Vendiendo Sus Productos Hay Algunos Amigos Del Chocó Y Aquí Tengo Precisamente Una De Las Artesanas Que Nos Comenta Cómo Anda La Cosa Cómo Anda La Venta De Las Artesanías Amiga Artesana Usted Viene Del Chocó Su Nombre Por favor Mario Higualdina Díaz Palacio De Que Partes El Chocó Quiddo De Quiddo De Calorcito A Calorcito De Calorcito A Calorcito Si Que Bueno Y Que Trajeron Y Que Trajeron Canastos Papileras Tazas Con Tapa Sombrero Flores Bueno Estos Sombreros De Que Son Hechos De Cortesa Y Fibra De Palma Cortesa Y Fibra De Palma Ya Y Lo Que Es Los Canastos Pues Ya Veo Si Son Los Canastos Se Tienen Un Material Que Llama Chocolatillo Otro Iraca Claro Y Que La Gente Venga A Comprar Pues A A A A A A A Claro Claro Que Si No Ademas Muy Bonito A Manos Todo 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 H � Commano Todo H �armano Cuanto Hace Que Trabajo ¿Tú En Esto? Como Treinta Y Pico A Estoy ¿Tú En Estudiar? Imagínate Que Bueno Que Bien ¿Y Cómo Me Les Ha ido? Muy Regular Pero Esperamos Que Más Adelante Mejore A Ver Nos Ha Perjudicado La viene. Claro, claro, claro. En todo caso, optimista de que la cosa mejore. Sí. Tengo fe que va a mejorar. Yo la que mejore para los artesanos, los expositores de la feria ganadera, los sequinos, los bobalinos, todo, todo. Lamentablemente se presentaron dos homicidios en los municipios de Buenavista y Sagún en las últimas horas. Anoche, por ejemplo, ayer en la zona rural de Buenavista fue asesinado Darío Serpa de treinta y cinco años de edad. En horas de la tarde en el corregimiento de la mejor esquina, el homicidio fue reportado ya comenzando la noche. Dicen testigos que la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos desconocidos que le propilaron varios disparos. La policía, pues, hizo la inspección técnica del cuerpo y su traslado hasta la morgue del hospital San Nicolás del municipio de Planeta Rica. Se adelanta la correspondiente investigación para ver qué pasó, qué sucedió. En el municipio de Sagún, pues, ha sido muy lamentado el asesinato de Carlos Lobo, un negociante de ganado. El crimen ocurrió en horas de la noche de ayer fue abordado por delincuentes salvados que, según dicen familiares, pretendieron despojarlo de una fuerte suma de dinero que llevaba. Este comerciante de ganado opuso resistencia y le impactaron en tres oportunidades. se desconoce si lograron llevarse el botín o sencillamente él se aferró y lo mantuvo. En todo caso, hay ese fatal desenlace. Hubo protestas también en la vía a una vista planeta rica por falta del servicio de energía. Se está yendo mucho el servicio por allá, pagones continuos. Y la gente me dice desde Buenavista que está muy cansada, agotada, y que si eso llega a pasar el domingo fatal, que no vota. ¿Qué dice el diario El Tiempo en sus titulares de primera página? Javier Rodríguez tendría problemas en el solio del gemelo izquierdo. Eso sí es fatal. Ojalá que se recupere de aquí al martes, mi querido Carlos, porque sería muy fatal que no tuviésemos a Javier Rodríguez dispuesto a jugar en el primer partido. Bueno, y si es por su bien, pues habrá que aguantárselo. Pero que en todo caso juegue, juegue en la selección este mundial. Los goles de la aplastante victoria 5-0 de Rusia contra Arabia Saudita. Muy desequilibrado, ¿no?, ese partido. Aunque los analistas, y escuché por todo lado, cuestionaron la capacidad técnica de los dos equipos. Pensaban que Rusia estaba en mejores condiciones, pero su rival absolutamente nada que ver. Procuraduría y Contraloría piden intervención forzosa al BD de Medimas. Dicen que la EPS no está suministrando medicamentos ni atendiendo a sus afiliados. Rector no descarta que el red de venta de cupos esté en otras ciudades. Ténganlo por seguro. En tutelé a Duque y a Petro porque estas elecciones me enfermaron. Digo don Benito Eduardo Rogas defendiendo la acción de tutela que interpuso en un juzgado de Tula. Dicen que está agotado, que lo tienen cansado. Nueva coalición de centro-derecha se asoma en el Congreso. En imágenes el derribamiento del edificio Bernamento allá en Medellín. Gustavo Petro pues dio a conocer también un listado de mujeres que lo acompañarían en su gobierno. Allí está Sandra Borda, politóloga profesora de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, María Victoria Calles, magistral de la Corte Constitucional, Carolina Corcho América, psiquiatra, vice presidenta de la Federación Médica Colombiana, Esperanza Echeverry, doctora en salud pública, María Mercedes Maldonado, abogada y ex secretario de planeación de Bogotá, Francia Márquez, activista ambiental, ganadora del Goldman, Marta Peralta, abogada, presidenta de maíz indígena del pueblo Guayú, Carmenza Saldías, economista, quien trabajó con Antana Moncos, ¿no? Yamile Salinas, el directora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Sandra Vilardi, vieron a Marina y otras. Se están destapando las cartas de manera anticipada. El diario El Espectador, el colombiano que potenció a Mohammed Salah, hay mucha expectativa sobre este jugador en el partido de Egipto, la ceremonia inaugural marcó el primer capítulo de Rusia 2018, un niño caleño, el único colombiano, en la cancha durante la inauguración del Mundial. Rusia igualó a Brasil en la historia de los partidos inaugurales. Trabajadores rusos reciben capacitación en cómo sonreírle a los extranjeros. Además, es que una de las características de los rusos es esa. Me dicen que hemos tenido un par de colegas monterianos, excuseven, allí en Moscú, en la Patricio Lubumba y en otra universidad, y nos decían, ese es un lío, usted no se le puede reír a un ruso así como que de frente porque piensa que lo está, se está burlando de él, y le reaccionan, porque son extremadamente parcos, muy serios. Tiene que haber un motivo especial para sonreírle a una persona. No se acostumbra a reírsele por cortesía, en fin, alguien no. Hombre, intutela Petro y Duque alegando afectaciones en su salud. Más de cien líderes ambientalistas ayer en la campaña de Gustavo Petro. La jurisdicción especial de paz es una esperanza para las víctimas alto comisionado en la UNO para los Derechos Humanos. La EPS Medimás está enferma desde su nacimiento, dice el Procurador General de la Nación. Sellan fábrica en el sur de Bogotá por incumplir controles de emisión de gases contaminantes. Aerocivil facilita transporte aéreo desde y hacia Florencia por colapso de puente. Tribunal de Bogotá condenó al exmagistrado Rodrigo Escobar a cuatro años de prisión. Bien amigos, llegamos a la parte concluyente de la información. A todos ustedes, mis gracias por su atención prestada. Un abrazo, que Dios les siga bendiciendo y nos siga protegiendo. Vayan en compañía del Señor. Amén, así sea. En CENU Radio, las noticias de Multinoticias. Resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Dirige y presenta, Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia. Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad.